Y pongan atención porque Voltur, la agencia boliviana de turismo, va a realizar una alianza con la Fuerza Aérea Boliviana para promocionar el Museo Aéreo Espacial en la ciudad de El Alto, una iniciativa que seguro va a prosperar en los próximos meses. El Museo Aéreo Espacial de la Fuerza Aérea de Bolivia en la ciudad de El Alto será promocionado por la agencia boliviana de turismo Voltur para dar a conocer así tanto a turistas nacionales como extranjeros la historia de la aviación de nuestro país. Hemos podido ver que realmente es un museo que tiene mucha historia de la Fuerza Aérea desde la Guerra del Chaco y pues creo que es obligación de todos los bolivianos conocer cuál ha sido la participación de la Fuerza Aérea en muchísimos eventos importantes para el país durante toda nuestra historia. En este museo se cuenta con una diversidad de aviones, helicópteros, turbinas, fotos de la historia de Bolivia además de una réplica exacta del satélite Tupac Atari. Hay una réplica del satélite que también ahí uno ve la importancia que tiene el satélite para el país y cómo funciona porque muchos tenemos una idea así pero ya ver cómo funciona y ver realmente cuál es el mecanismo que usan los especialistas para darnos este beneficio al país pues realmente es algo muy interesante. Por esta razón este próximo viernes en instalaciones del Museo Aeroespacial se llevará a cabo la firma formal del convenio entre Voltur y la Fuerza Aérea Boliviana para que a partir de ese entonces extranjeros conozcan una parte de la historia de nuestro país.